BTS, Jin comenzó su servicio en el Ejército de Corea del Sur en diciembre pasado. Antes de eso, fue invitado en el programa de Suga, Sazwita. Mira su conversación. En una sorpresa para el fandom de BTS, el miembro mayor del grupo, Jin, aparecerá en la serie web de variedades de Suga, Sazwita. En su canal de YouTube, BangtanTV compartió un adelanto del próximo episodio, que se emitirá el 10 de junio. El programa fue filmado antes de que Jin partiera para su servicio militar obligatorio. El mensaje de Jin para los fans de BTS. En el adelanto del episodio 12, Suga le preguntó a Jin, ¿Por qué no dices algo para todos los que estarán mirando? Jin respondió, En este momento, probablemente daré lo mejor de mí para servir a mi país. Estoy seguro de que lo haré bien, así que no te preocupes demasiado. Por favor, no olvides a BTS y sigue mostrando tu amor y apoyo. Fue difícil poner a Jin en Sazwita. Suga dijo que Jin fue el invitado más difícil de invitar al programa. Jin respondió, Son cuatro días antes de que me aliste. Me quedan cuatro días. Los miembros me dijeron, A ARMY no les encantaría verte en un programa con Suga mientras estás en el ejército. Así que decidí venir al programa. Jin dijo que no debería haber debutado en 2013. Jin habló sobre el momento en que BTS debutó como grupo en 2013. Dijo, Yo era alguien que no debería haber debutado en ese momento. Cuando Suga preguntó la razón, Jin respondió, Porque había muy pocas cosas en las que era bueno. No era un buen cantante, No era un buen bailarín. No había mucho que pudiera mostrarle a nadie. Suga dijo, ¿Qué quieres decir con que no eras bueno en nada? No hay nadie en nuestro equipo que pueda hacer lo que tú haces. En 2013, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook debutaron como BTS. Suga y Jin hablan sobre los primeros días. Jin dijo, A veces, volvía a casa después de unos tragos. Luego Johnny entraba y me decía, Bro, usa palabrotas. Ante esto, Suga hizo una mueca y Jin continuó, Cuando la gente está borracha, Hace cosas que no suele hacer. Suga le preguntó a Jin si volvería a ser su compañero de cuarto. Jin respondió, Si tuviera que vivir con alguien, Te elegiría a ti. Jin habla de afeitarse la cabeza. Jin asketsuga, I am shaving my head the day after tomorrow. Wanna come watch? When Suga asked about the date, Jin said, Should he shave it now? Should we film it now? Can he get a hair clipper here? The video ended with Suga laughing. Reacting to the video, A fan said, This made me tear up out of nowhere, Miss Eugene. Thanks for doing this for us. He can't explain how much he miss Jin who. In in tears, As soon as he heard his voice. It's our Seokini, Happy Festa, Grote another person. Then we'll fight seria in hell. He can't explain how much he doesn't. vie-songing Zion. The sjua-乾. Toad exhala-jua. Tray is going to be Hobby and Winaga. His Eloy be after all dark like鳥 is going to. Toad exhala-jua. Tray is going to be open. It's going to be open. Toad exhala-jua.